El Celta sufre para ganar al Athletic pero mantiene la renta de 5 puntos ante el Cádiz cuando quedan 6 en juego. Jornada de nervios embalaídos, el Cádiz ganaba en el descuento su partido ante el Sevilla y el Celta estaba obligado a ganar, pero empezó perdiendo. Y una vez más tuvo que remontar, remontar para mantener la renta de 5 puntos con el Cádiz. Con uno más el Celta estaría salvado, pero Claudio los quiere todos. Esta pregunta me dijiste al acabar Las Palmas, al acabar Villarreal y digo lo mismo y parezco un llorón, pero creo que el fútbol te va demostrando que es así. Entonces bueno, tenemos que ganar un partido contra el Granada y tenemos que plantearlo. Cañar no, empatar. Tenemos que ganar el partido contra el Granada, ir allí a ganarlo y plantearlo de esa manera. Y creo que cuando te relajas o bajas un poco el pistón, pues no damos nuestro mejor nivel y tenemos que ser competitivos e intentar ganar los dos partidos que quedan. Primero, recuperarnos físicamente. Ha sido un partido muy exigente en lo físico otra vez, muy exigente en lo mental. Nos hemos repuesto de muchos golpes en el día de hoy. Muy orgulloso el equipo por eso y mañana recuperarnos y a partir de mañana pensar en ir a Granada a ganar el partido. El equipo de Claudio Giraldez estuvo liderado por dos canteranos, Damián Rodríguez y Hugo Álvarez. Willio Zvezberg y el Ourenzano marcaron los goles que permitieron la victoria en tres minutos cardíacos. Muy contento el gol, pues como dices, le pegué como pude. Se me escapa un poco el gol de balón y nada, la pego como sea y tuve la suerte de que entró muy contento. Bueno, se nos complicó con ese gol de córner, pero bueno, el equipo siempre estuvo dando la cara y sabíamos que en esta segunda parte íbamos a darle la vuelta a ser como sea. El técnico de Oporriño tuvo que corregir su alineación inicial con demasiadas rotaciones para conseguir enderezar al equipo que tuvo que remontar otra vez. De siete partidos que ha dirigido Claudio, en cuatro ha tenido que remontar para llevarse la victoria. Bueno, complicado, complicado, creo que bueno, otra vez empezamos perdiendo, creo que tenemos que mejorar eso, al final ir a remol que no nos gusta, creo que afición tampoco, al final tienen que animar el doble de lo que hacen y bueno, la verdad que gracias a ellos y bueno, la entrega que hemos tenido, creo que hemos podido remontar y bueno, esa va a gloria. A pesar de ser miércoles y de la hora, 21.300 aficionados acudieron a Balaidos a animar al equipo en esta final a ellos. Solo hay que darle las gracias. No, ha sido de locos porque bueno, me tocó estar afuera cuando íbamos 1-0 y se sentía que no paraban y nos dieron un apoyo. Y bueno, agradecerle porque estuvieron en un momento complicado que era la primera parte también cuando íbamos 1-0 abajo y lo dimos vuelta que fue gracias a ellos también. El próximo domingo el Celta quiere cerrar la permanencia en Granada. Y el último entrenamiento de la temporada de Lanfif en el pabellón de Oberbés ha sido algo más concurrido de lo habitual. El equipo ha recibido la visita de la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, y a un grupo de alumnos del Colegio Vigués Carmelitas. La vicepresidenta mantuvo una reunión con la Junta Directiva y manifestó la voluntad del Gobierno Provincial de seguir colaborando para que Lanfif afiance su posición en la Liga de Baloncesto de Silla de Ruedas. La Diputación ha destinado a Lanfif en esta temporada una ayuda de 50.000 euros. Pues con el Celta y el Lanfif nos vamos. Recuerden que tienen más información local y deportiva en Radio Vigo y también en nuestra página web radiovigo.com. ¡Gracias! ¡Gracias!